Bueno, vamos. A esta hora no hay tráfico. Llegaremos en cinco minutos. Cami, conmigo no te hagas la fuerte. Lo sabes. Ven. Te juro que cuando perdí a mi hermanita en el entierro, también te imaginé que te perdí a ti. Te juro, Marco, que no puedo. No podría con eso, te juro. Y cada vez te estás arriesgando más. No te preocupes. Todo va a estar bien. Solo estoy haciendo mi trabajo. Sabes que no es así, Marco. Tú sabes que te gusta arriesgarte. ¿Qué tal, Hilda? Buenos días, señor Fabiola. ¿Cómo está la señorita Cintia? ¿Luciana está? Sí, se acaba de despertar, pero usted sabe cómo está. Permítame. Hola. Hola, bonita. ¿Cómo sigue Luciana? Mal. Mal, mal. No sabemos qué hacer, ya. Tal vez le haga bien una ducha. Esa es una muy buena idea, mi amor, pero la tía no tiene muchas ganas de nada ahorita. Señor Fabiola, disculpe que interrumpa. ¿Quiere un cafecito? La anoto con cara de cansada. No, no, estoy bien, no te preocupes. Ok, permiso. Amor, te puedo dejar un ratito con la tía Antonia y yo voy a ver a tu tía Luciana, ¿ya? Te la dejo. A ver, Camila, no va a pasar nada. Todo lo tengo controlado. Mi hermanita era el ser más feliz que he visto en este mundo y de la nada ya no está. Ya, pero las cosas no son de esa manera. No va a pasar eso. Ay, Marco, no te das cuenta. Es que no me des el peligro. ¿No te das cuenta que tiendas a la muerte cada vez que aceleras? A ver, por favor, no seas exagerada. Las cosas no son así. Yo no pienso así. Ese es el problema. Tú no piensas, Marco. Es que voy a ir a mi carro, no me sé. Señor Gustavo, ¿seguro que necesita estar aquí? Yo me puedo encargar de todo. El señor Piero también ha sido de mucha ayuda. Sí, no te preocupes, Celeste. Voy a hacer un par de asuntos y luego me voy. Sí, señor. Por favor, ubica al señor Lucas y dile que venga a mi oficina. Pero que no se entere la señora Cristina, por favor. Por supuesto. Y también me comunicas como prioridad con mi casa. Ahora mismo. Gracias. Sí, Celeste, dime. Gracias. Hola, Hilda, ¿cómo estás? Eh, ¿la señora Luciana? Bueno, dile, por favor, que yo no me demoro. Hago un par de asuntos en la oficina y voy para la casa. Estate atenta a ella, por favor. Gracias. Me mandó a llamar, señor del campo. Sí, Virgilio. Quiero saber cómo va el tema de Nicol Solesi. La estuve investigando. Al parecer, Nicol Solesi trabaja para usted. ¿Para mí? Hace dos años trabaja para Leaf Circle, la fundación ecológica que nosotros manejamos. ¿Qué? Ay, mi Princhy, Princhy. Hola, mi amor. Ay, qué rico. Hasta tu barrio huele mejor que el mío, por el mar. Mamá, he tomado una decisión. Quiero volver a ser famosa. Princhy, Princhy, no lo puedo creer, estamos sincronizadas. Justo le estaba diciendo lo mismo a tu abuela. Pero ella me dice que no, que la voy a pasar mal. No creo que la pase peor de lo que estoy ahora. Ahora, la verdad es que tú y yo hemos nacido para ser estrellas. Sí, mami, hemos nacido para brillar. Nomás hay que ver qué tan famosas somos. ¿Y cómo podemos saber eso? Ah, investigación de campo. Pero más bien, antes de investigar, ¿tú crees que tienes algo para desayunar? Sí. Porque mi madre, que no he tomado nada, y el arroz sí, cocinaba bien rico. ¿Cómo se llama eso que hacían los high case? Los high case. High case, sí. High case. ¿Tendrá high case? Sí, por ahí debe haber, seguro. ¿Cómo es posible que esté trabajando para mí? ¿Qué cosa quiere? ¿Desea que la continúe vigilando, señor? Sí, hazlo. Después de terminar aquí, nos vamos directo a la fundación para tomar cartas en el asunto. Como usted lo ordene, señor. Perfecto, gracias. Vámonos. Alonso, oye, quería decir que lo siento mucho. Lo que pasó contigo y toda tu familia, de verdad, me has sentido pésame. Gracias, Dani. ¿Hay algo que pueda hacer por ti, Luciana? ¿Algo que te pueda traer? No. Gracias. No lo quiero dormir. ¿Sabes lo que me acordé cuando venía el funeral? Que no había comprado manzanas. Rafaelita siempre comía manzanas en la tarde. Ella al principio comía esas compotas que no compra. Y después dijo que no quería esa. Porque ya no era una bebé. Entonces, entonces, Hilda, me comenzó a preparar. Y eran bien ricas y siempre se las comía. Y ahora no tengo manzanas. ¿Cómo le voy a hacer su compota si no he comprado manzanas? ¿Qué clase de madre soy? No entiendo. No tengo. ¿Estás bien? Perdóname. Yo tendría que estar fuerte para ti. Perdóname. Si quieres, pues, pues, ir a descansar. Yo voy a mandar a que compren manzanas para la compota. Mira, sé que no hemos tenido la mejor relación. Pero esto va mucho más allá. De verdad, si necesitas algo, lo que sea, no dudes en pedírmelo. Así tal vez tengas un poco de tiempo para ti. Y, no sé, descansar, ir a tu casa. La verdad es que... Estar acá es lo único que me mantiene sano. Te entiendo. Lo único que realmente me molesta... Desde no haber pasado más tiempo con ella. Todo ese tiempo en Argentina. Balanzo, mira, la verdad que... No debes culparte por algo así. Y tú... Vamos, eres una gran persona. Además... Quién es imaginar que algo así iba a pasar. Nadie. De fuerza, nada más. Y no te culpes por esto. Hola, chicos. Hey. ¿Y ustedes? Nada, conversando aquí un poco. ¿Pero no era que ustedes se llevaban mal? Sofía, por favor. Luego, pues. Lo siento mucho. Ignacio. La tía Fabiola está esperando. Ahí bajo, mamá. Ya, mi amor. Bien. Bien.